Fabio Herrera, mi niño, caramba, que artículo escribe ese hombre hoy, es un periodista de larga data, él dice, Fabio Herrera, mi niño, que los políticos y los narcos están pudriendo este país, y eso es verdad. La corrupción que han entronizado los políticos que han gobernado y dirigido este país, haciéndose rico, haciéndose millonario, a base de corrupción, más lo narco, ¿tienen este país jodido, señores? Este país que cada día está más degradado, perdiendo valores esenciales, donde nada es nada y todo es todo, aquí la gente lo dice, nada es nada, y usted ve cómo el bandidaje se quiere justificar porque se están perdiendo valores, y eso es culpa de los políticos que tienen influencia en esta sociedad, y es culpa de los narcos, que cada día es narco aquí. Óyete, no está poniendo a temblar nosotros, porque cada día la presencia de los narcos en esta sociedad es más determinante. Entonces, todos los mecanismos que los partidos han buscado para blindar, dique de narcos, han sido ineficientes, y por ejemplo, mira, se creía, dique que el voto preferencial, ahora hay un debate sobre eso, iba a permitir que los narcos y que la gente buena, que los pueblos, pero mentira, votan por el que tiene cuarto. Antes la lista era encerrada, los partidos llevaban, por ejemplo, una lista de cinco diputados que había aquí en Marcorí. Los partidos que más votos sacaban, eso era lo que iban, y eso se criticaba con razón, porque los partidos imponían sus candidatos, fulanito va en primer lugar, fulanito en segundo, y se recogió al voto preferencial, es decir, que a usted le dan una lista y a usted vota por el que usted quiera. Pero entonces, ¿qué infeliz va a competir con un tipo que se le importe en un día, como sucedió con el diputado Noel Marmolejo Gil? El día de las elecciones gastó nueve millones de pesos. Pónganse ustedes a pensar, ¿qué infeliz? infeliz y más un pueblo corrompido, un pueblo que va y vota porque fulanito le dio esto, y dice fulanito es bueno, ¿y por qué fulanito es bueno? Ah, porque me da. Ese es el concepto que hay. Y los políticos han dañado a este pueblo, con el dao, con que fulanito es bueno porque da, y tienen este pueblo jodido. Es un pueblo que está jodido, 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 jodido. Que si los hombres y mujeres que les duele a este pueblo, y que tienen mayor conciencia, no levantan su voz, no toman la rienda de evitar que estas cosas se sigan de calabras, a nosotros lo va a llevar quien nos trajo. Y no es que yo quiera ser pesimista, pero es la realidad. Pero mírenlo ahora, nosotros somos ahora mismo la vergüenza mundial. La vergüenza mundial. Buenas tardes. La vergüenza mundial, buena tarde. ¿Aló? Sí, adelante. Omar, Omar Peralta. Sí, adelante. Ah, Juan Gómez. Ah, pero tú me estás llamando de un teléfono, que yo no, no se ve el nombre tuyo, ¿y qué pasó? No, porque esto, esto es una flota, Omar, es que aquí está Medina conmigo. Ajá. Ajá. Para reportarte a la audiencia de los amigos tuyos. ¿Y dónde están ustedes? Aquí en mi casa. Día A3. Ahí sí no me invitan ustedes, ¿eh? Ahí sí no me invitan. Te voy a hacer una invitación un día de esto a ti a Isaura, para que vengan para acá. Ella siempre pregunta por ti y dice que tú no has vuelto a invitar más. Ella le gustó estar allá en tu casa, con Medina, y tu querida esposa, Sioneri. ¿Eh? Tú sabes que tú eres clase A aquí en mi casa. Tú eres clase A, soy un pequeño. Así mismo es. Mira, te agradezco esa llamada, eso me estimula y me hace sentir muy bien. Y dámelo un abrazo a Medina de mi parte. un abrazo a Medina de mi parte. Ok, gracias, te seguimos viendo. Cuídate. Gracias, hermano, gracias, gracias. Ok, Bueno, mi querido amigo y hermano, Juan Gómez, coronel retirado de la policía, pero un policía de verdad, que no le hizo daño a nadie, y que trató, pasó por ahí, ya ustedes saben, a Juan lo quiere todo el mundo, esa es la realidad. Este teléfono tiene problemas, porque yo hay llamadas que, mira, ahí está sonando y no sé por dónde me, ven, arregleme esto, que yo no entiendo esta vaina. Mire, señores, entonces, le decía, que, esta sociedad está mal, mira, la delincuencia, porque, ¿qué es lo que resulta? Que el joven, que se quiere comprar, ni que los tenis, de último, eh, la última pinta, y esto, y lo otro, ni trabaja, ni estudia, pero tiene que tener buenas camisas, buenos tenis, ¿quién era? Ah, era pues Guasá, ¿y quién era? No sé, no sé, no tiene nada. Bueno, bueno, entonces, ¿qué resulta? Que ese tipo, se dedica a robar, y atracar, y acercar, y sale a la calle, a buscársela, porque, si, si anda, dice que no anda presentado, con la pinta, que tiene que andar, dice que las mujeres no lo quieren, ni le ponen asunto, oiga, oiga, ¿usted qué vaina? Entonces, ahí está, señores, mire, jodido, esto, 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 los políticos no le quieren meter el pico a eso, buena tarde. Buenas tardes, Omar, Omar, sí, te estoy llamando, mira, yo llegué al hospital, o de a la hora de la tarde, con un problema, necesitaba un cardiólogo, ajá, y me dicen que van a llamar al cardiólogo, y lo llaman, y hace alrededor de media hora que yo llegué al hospital, el cardiólogo no hizo presente en el hospital, no hizo presencia al hospital, eso da vergüenza, que los médicos, que ahí no haya alguien que por lo menos, tenga don de mando, no, es que es un desastre, muchachos, es que no, es que es un desastre, que los médicos van una hora o dos horas, y de ahí se van para sus consultorios, pero eso lo sabe todo el mundo, y nadie le pone régimen a eso, entonces nadie le puede decir nada, porque de una vez, el colegio médico sale en defensa de ellos, gracias hermano, el colegio médico sale en defensa de ellos, es que esto es una sociedad, que esto es un desorden, pero le estoy diciendo, y el comentario es ese, estamos mal como sociedad, como país, estamos mal, aquí está imperando el desorden, aquí no se respeta nada, nada aquí se respeta, aquí el derecho del otro, nadie lo respeta tampoco, aquí un tipo coge en un vehículo, y se para en la zona, que son los peatones, aquí cualquier carajo coge la acera, y en la acera, queda el peatón la acera, y monta un negocio, o tira una rumba de arena, o pone una vaina, que la gente no puede cruzar por la acera, y aquí es una idea, y no ven que los otros días, presenté una barbería, en la glorieta del parque Duarte, que dije yo, nada más falta que pongan una fritura, un desastre, porque no hay autoridad, porque los funcionarios, que nosotros nos gastamos, están ahí para ganarse un cheque, y tener todo tipo de privilegio, pero para no resolver, y lo que se van es bla bla bla, y el pueblo bien gracia, o sea que esto está mal señores, esto está mal, sumamente mal, y los políticos tienen jodido este país, y el narcotráfico lo estoy diciendo, pero, vamos a ver hasta donde se va a llegar esto, porque esto así, un país no puede llegar lejos así, ¿qué os va a llegar? Gracias.